Sugei Ábrego tiene felices a sus seguidores con su nueva página VIP donde se muestra muy, pero muy sensual. Es otra, es otra. Es otra que la que empieza con, o esta es digamos más personalizada. Tristemente con vista que no le está pasando muy bien, pues tiene varias contracturas y fracturas. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué le pasó? Tras participar en un reality de baile, Sugei Ábrego tuvo que acudir a una revisión médica donde le explicaron que debe guardar reposo, pues se encontraron varias lesiones en su cuerpo. Sí tengo la tercera costilla fracturada, la cuarta vértebra del coxis se fracturó y bueno, también una fisura en mi clavícula. Por eso es que ahorita me ven literal, ando bien apretadita y estoy usando un cojín porque no debo de tener contacto directo ni ningún tipo de movimiento fuerte en mi columna. Por fortuna, las fracturas que tiene la actriz y bailarina profesional no requieren cirugía. No, de hecho ya fui con dos cirujanos ortopedistas y los dos coincidieron en el diagnóstico. Me hicieron una tomografía donde se vio desde cuando yo tenía estas lesiones y lo único que puedo decir es que estoy agradecida porque tengo un umbral de dolor muy, muy, muy alto que también cuando estás concentrado en un proyecto evades cosas, pero yo sí estaba muy adolorida. Su gel abrigo está en rehabilitación y debe ser muy cuidadosa a la hora de hacer algún tipo de movimiento brusco. Me dan tevrapia en el cuadrante del hombro, son terapias donde tengo que jalar con polea, tengo que hacer movimientos de fisioterapia para no dejar que la inmovilidad o el dolor me merme mi elasticidad. Obviamente la costilla sana con tiempo, entonces uso un corcedor ortopédico. Actualmente sigue en promoción de su página VIP, donde cada día publica contenido original y sensual para sus seguidores. Entonces creo que el mejor equipo para hacerlo fue definitivamente con quien ya había hecho Playboy y Alfredo Cedillo juntó a los maquillistas, a los fotógrafos y empezó también a juntar al equipo jurídico para poder establecer estos lineamientos. La empresa está en Monterrey y yo creo que sí es importante también hacerles saber que pues esta página se queda y genera movimiento y empleo aquí en el mismo país. Todos los días sale el sol, flyo me choca. Oye, pero le está yendo muy bien en su plataforma VIP. Sí, yo estaba escuchando acá que estaba platicando, mucho cero. Aparte tiene más de mil suscriptores, entonces felicidades porque le está yendo muy bien. Lo que no sé es que si se muestra completamente desnuda o con ropa sensual. Pues que hacen encuestas supuestamente para ver qué es lo que el público quiere. Unos le piden con piel, disfraces y así, entonces poco a poco va complaciendo a sus fans. Pero pues tienes que ir subiendo de tono, eso es lo que está... El público manda. Si un día le dicen de caperucita roja, me imagino que se compran los frases. A ver, yo soy tu público. ¿Vas, no? Yo, a ver, ¿cómo qué te gustaría? ¿Cómo qué te gustaría? ¡Qué pose! O sea, ¿eso es sexy para ti? No, pues o sea, ¿cómo que quieres? ¡Qué bueno que no estás en la peatrona! Tú pide, tú pide. Aquí sobra yo, aquí sobra. Aquí sobra talento, obviamente. Sobra talento en este lado. Tenemos más, continuamos.